Buenas tardes, estamos aquí en la Costa Brava otra vez con las langostas para que veáis que lo que hacemos con las crías las que son pequeñas no se venden, bueno estas no están pequeñas esta viva la langosta esta viva al agua mira que ruido hace al agua están vivas las langostas al agua para que la gente lo vea y se conciencie a ver si lo hacen más a menudo están vivas las langostas al agua al agua ya no quedan más eso es una pesca sostenible y es pescado para mañana para que podamos pescarlo cuando sea lo grande a ver si lo enteráis desde la Costa Brava